Saludos amigos una vez más de Pinceladas y Comentarios. Bueno, el mundo para ser mundo tiene que haber de todo, dice la Biblia. Resulta bien el caso que la sobrina de un amigo, de un amigo contemporáneo, de infancia, llegó de España en estos días y alquiló un vehículo ahí en las mediaciones del aeropuerto Las Américas, como siempre. Digo como siempre porque ahí siempre hay una novedad con los carros de ahí. Cuando alquile ese vehículo ya casi llegando la hora de irse hacia España, una patrulla policial, en este caso una doble, una motorizada doble, le persigue logrando atraparla a la entrada de su casa. Ahí entonces se buscó la forma, de ir al atacamento, dijeron que sí, que tiene que ir al atacamento porque la placa es falsa. La placa no le aparece en el escáner ni entre otras cosas. Cuando llegan allá al atacamento, se determina que la placa que tiene ese vehículo, el QR, no aparece en la placa. Entonces la persona, el turista, el turista tuvo que buscar la forma de resolver porque anda con su familia en el vehículo y tuvo que despojar una suma de dinero. Eso ocurrió nada más y nada menos que en el destacamento de Villaduarte. Porque si algo está contra la ley, entonces usted como policía, usted no debería transarse con lo que es malo, ¿verdad que sí? Entonces usted debió proveer y darle un chance a esa persona porque usted está cogiendo dinero. Entonces el dueño del vehículo, el dueño del dealer, no sé si es formal o informal, el dueño del dealer, cuando le llaman para plantearle la situación de que esa placa no sirve y que tiene que pagar un dinero, él estaba pidiendo esta rebaja, estaba pidiendo él, esta rebaja, en vez de agarrar y presentarse el atacamento rápido y dar la cara por el vehículo que le alquiló a esos inocentes turistas que andan ahí, dar la cara y tratar de sacar a los turistas de ese embrollo y garantizarle a otro vehículo a lo que él resuelve ese, ¿no? Pidiendo rebaja, como que era un mercado, lograron transarse por una cantidad X. La turista española entregó un dinero ahí en el destacamento de Villaduarte y yo le solto a usted de que cuando vayan a alquilar un vehículo, se asesoren bien de dónde lo van a alquilar, que se lo recomienden, porque esa placa que ese vehículo tenía que no le corresponde, ese dealer es muy sinvergüenza el dueño de ese negocio para hacer ese tipo de acto, causándole disgusto a esos turistas y demás, que eso después con el tiempo trae consecuencias futuras contra ellos, no contra el turista porque andan en el carro, no, porque el turista era inocente, yo ando en un carro alquilado, entonces a quien tiene que caerle atrás es allá, al dueño del vehículo, que como ese vehículo tiene que tener otro allá, vamos a ver si la policía ha pasado por allá, quizá no ha pasado, pero que tienen un negocio. Entonces se dio el negocio los otros días cuando otro turista que vino de Estados Unidos a pasarse el año nuevo, cuando se lleva el vehículo hacia su casa, un vehículo moderno, se lo roban de la marquesina, nadie sabe quién fue, cuando van entonces a buscar el vehículo, a darle seguimiento por el GPS, dice el dealer que no, que el vehículo no tiene GPS, un vehículo moderno sin GPS señores, no aseguran su inversión, compuesto con los policías o con los ladrones que tienen unos ladronzuelos ahí, que lo mandan a buscar el vehículo, para después cobrarle y chantajear al turista. Los chantajean, les piden, les estuvieron los pasaportes, una querella, confabulado con destacamentos de policía, dealer, ladroncito y todo el mundo, y el turista cruzaba, quise dejaría que hacer. Pero se le fue el tiro por la culata, porque ellos lograron irse con una carta de ruta, y después entonces apareció el vehículo, y querían que le dieran algo de dinero, para el daño de un radio, porque apareció sin radio, entre otras cosas. Así se apareció ahora, este caso se pareció mucho a ese, el caso que le estoy contando ahora, de la española, se parece mucho a ese turista extranjero norteamericano. Cuídense, en navidades, sepan lo que van a alquilar, suscríbete, dale like y comparte. Y si tienen alguna queja por aquí, contáctame, para hacerla saber. Gracias.